Hoy domingo 7 de junio debo reportar 10 casos nuevos de COVID-19 en Santander. 4 mujeres, 5 hombres y un menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Lebrija y El Socorro, donde tenemos 2 personas hospitalizadas. Esto resultado de la búsqueda activa por parte de la Secretaría de Salud Departamental para un total de 160 casos confirmados en Santander. De estos son 102 casos activos, 53 casos recuperados y lamentablemente 5 fallecidos. Santanderianos, informarles si presentan alguna sintomatología como tos, fiebre, dolor de garganta, acudir o llamar a su EPS para que le puedan tomar la muestra en su domicilio.